Ustedes deben recordar que la malaria ha sido una enfermedad que prácticamente por muchos años la hemos tenido bajo control. Precisamente hay muchos problemas de salud que vuelven a aparecer cuando dejamos algunas cosas que hacer, tanto desde la población como desde el punto de vista institucional. Si nosotros hablamos de tres meses que pasamos en problemas de tranques, o sea, sin protegernos como en salud, el modelo de salud familiar y comunitario nos obliga a trabajar sobre el medio ambiente. Solo imaginen lo que significa la institución trancada para no atender a la población, para que el paciente que iba a buscar su medicamento no lo recibiera, para que la mujer que tenía su momento del trabajo de parto, que un tranque no lo iba a detener. No porque esté trancado la mujer iba a dejar de parir en el momento oportuno, sin embargo los tranques obligaron a muchas mujeres a buscar su atención, ya no en el hospital, sino quedarse en la casa y eso es un riesgo. Entonces, el control del medio ambiente tiene que ver con toda esa situación que no se pudo hacer, que se obstruyó el esfuerzo que institucionalmente se viene haciendo, en periodos como en el que estuvimos, porque abril, mayo, junio, son periodos en que el Ministerio de Salud desarrolla de mayor manera sus programas, todo lo que tiene que ver con el control del medio ambiente, con el control de la inmunización de los niños, etc., etc., etc.